¿Huye de la madera si quieres cocinar de forma segura en casa? De verdad, es un material del todo inseguro y que puede traernos muchos problemas en lo que a seguridad alimentaria se refiere. Es un material muy noble, muy natural, muy gourmet, mucho de lo que tú quieras, pero la realidad es que la madera puede albergar en su interior con mucha facilidad un gran número de microorganismos patógenos, que son aquellos encargados responsables de causarnos enfermedades e intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la madera es tan problemática? Pues quédate aquí conmigo que te lo voy a contar enseguida. Rápidamente empezamos. Pero antes de comenzar, vamos a presentar al sponsor de hoy. Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online, pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las alertas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklists de apertura y cierre. De verdad, es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo tendrás todo bajo control a través de su panel, donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones, con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias Andy por apoyarlo con vuestro patrocinio. La madera es uno de los materiales más solemnes que existen en la historia del universo. Cualquier cocina de buen ver tiene ahí su maderita, su tabla, su utensilio, su pala de madera para mover los macarrones. Es muy de antaño, muy de pura fantasía. Todas las abuelas del mundo cocinan con madera y nunca ha pasado nada, claro, porque ese es el típico comentario que me deja todo el mundo en redes sociales. Pues mi abuela vivió hasta los 955 años y nunca se intoxicó y siempre usó balas de madera. Pues muy bien por tu abuela, me alegro un montón. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con lo que te voy a contar yo? No te pillamos ya en el inicio, pero es que hay muchas personas que creen de verdad, sobre todo en redes como TikTok, en Instagram, comentan cada salvajada como diciendo oye, es que mi abuela fumó hasta los 90 años y fue muy tal. Vale, y eso quiere decir entonces que el tabaco no es malo para la salud, con toda la evidencia que tenemos acerca de ello. Por supuesto, estoy exagerando, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es una prueba más de la enorme falta de comunicación, de divulgación científica que hace falta sobre estos temas, porque nos pensamos, como cocinamos todos a diario, tenemos al alcance la cocina, este tipo de prácticas que tradicionalmente se han hecho mal, tendemos a pensar que como siempre se han hecho así y nunca ha pasado nada, ¿no? Entre muchas comillas. Como nunca ha pasado nada, pues nada, vamos a seguir haciendo las cosas mal y a ver si siguen pasando mal o a ver si siguen sin pasarnos mal, ya no sé qué estoy diciendo. El caso es que aquí hablamos con todo lo que tiene que ver con intoxicaciones alimentarias, con aumentar el riesgo, aumentar la probabilidad de padecer una intoxicación alimentaria. Por supuesto, no quiere decir que si utilizas tablas de madera vayas a enfermar obligatoriamente. Estamos hablando de aumentar las papeletas. Esto es como la lotería. Si tú compras todo el rato boletos y boletos para que te toque la lotería de la salmonelosis, pues te va a acabar tocando porque al final vas a estar aumentando ese riesgo, esa probabilidad. Por supuesto, hay prácticas más arriesgadas que otras, debemos conocerlas, pero lo que está claro es que el uso de tablas de madera, de utensilios de madera, para cualquier profesional de la industria alimentaria que se parece está del todo desaconsejado. Y solo tenéis que echar un vistazo a cómo funciona la hostelería, los bares, los restaurantes y el ámbito profesional, aunque muchos creen que no. Y también veremos ahora algunos mitos sobre el tema de las tablas de madera que están totalmente desaconsejadas en estos ámbitos. Así que, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo en nuestra casa? Si en el ámbito profesional las tablas de madera, digamos que están vetadas, aunque veremos, os hago spoiler, que no están prohibidas legalmente, al menos aquí en España, pero lo que sí están es desaconsejadas porque pueden tener estos riesgos añadidos que otro tipo de materiales nos quitan. Así que vayamos a retomar después de esta ida de olla que me ha dado, porque me pongo muy tenso con el tema de la madera. Porque, ojo, la madera no solo sirve para fliparse, para poner cosas bonitas encima de una tabla, luego entraremos en eso, porque a lo mejor usar tablas de madera para servir, para decorar, pues puede estar bien, siempre y cuando no cocines, no cortes o no manipules alimentos muy perecederos, carnes crudas, pescados crudos y, en definitiva, productos que sueltan jugos, que la tabla de madera puede absorber y puede albergar en su interior. Luego va a ser difícil de limpiar, va a tener ciertas grietas con grandes probabilidades. Por supuesto, ni se te ocurra meterla al lavavajillas. Luego, también, si queréis, lo profundizamos, pero, básicamente, como la madera absorbe tanta humedad, si tú metes la madera al lavavajillas, te la vas a estar cargando. Absolutamente desaconsejable. Así que, muy a mi pesar, hoy vengo a destruir, sí, lo siento mucho, vengo a aniquilar tus recuerdos familiares. Es así, la madera es un material que deberíamos descartar de nuestra cocina en la medida de lo posible, si tenemos en cuenta estas recomendaciones de seguridad alimentaria. La principal característica de la madera que hace que, bueno, debemos huir un poquito de ella, es que es un material poroso. ¿Qué quiere decir que es poroso? Pues que tiene poros, tiene pequeños agujeritos, de forma resumida, para que nos entendamos, a través de los cuales pueden penetrar esos líquidos, esos jugos, y también esas bacterias que albergan algunos alimentos de forma natural. Así que, como es un material poroso, esos jugos penetran hacia el interior y va a hacer que luego, cuando tengamos que fregarla, que lavarla, va a tener un difícil acceso hasta el interior, hasta poder llegar a todas las capas de esa madera, sobre todo si son tablas y utensilios que tienen más años que el sol, es decir, que llevamos utilizando muchísimo tiempo y que no hemos renovado. Seguramente, llegados a este punto, pienses, Oye, Mario, yo me suena, he leído por ahí, he escuchado que algunas maderas tienen efectos antimicrobianos y que hay estudios científicos que hablan de esto. Y sí, es correcto. Hay algunas investigaciones que dicen que algunos tipos de madera concretos podrían tener cierto efecto antimicrobiano, es decir, que se cargan los patógenos, las bacterias y demás. Pero claro, hay que revisar muy bien estos estudios, porque la mayoría de estudios que me han pasado son estudios que aplican en envases para alimentos, es decir, para envases donde almacenamos, por ejemplo, frutas y verduras de madera y estas cosas, no para tablas de cortar, no para utensilios que estás usando en tu día a día. Entonces, esto es muy importante, porque no es lo mismo el contexto de una tabla de madera que estás venga a utilizar, a cortar, a manejar en el día a día, que un envase de alimentos no tiene nada que ver. Y os lo digo porque hay muchas personas que me han pasado estudios científicos pensando que, buah, te estoy callando la boca, tal. No, mira, estás pasándome un estudio de un envase de alimento. Primero del estudio y luego ya hablamos. Y luego hay otro punto muy importante. ¿Cuál es el material habitual que nosotros tenemos en casa que identificamos como madera? ¿Son maderas de muy buena calidad? ¿Madera de haya? ¿Madera de roble? Va a ser que no. La mayoría de lo que tenemos en nuestros establecimientos cercanos y que la gente utiliza de a pie, cuando tú le dices tabla de madera, son tablas de bambú. Que otro día, si quieres, entramos en eso porque tiene sus propias particularidades, sus propios riesgos y es una movida bastante importante. Pero, en resumen, cuando hablamos de tabla de madera, vamos a pensar siempre en ese bambú, que es como un material muy liviano, ¿no? Que ni siquiera es bambú, es un derivado del derivado de tal, que ya, como os digo, profundizaremos. Es una especie de mezcla entre un plástico y un poquito con, así, parte visual de madera incluso. Pero es eso, es solo la parte visual. Realmente eso no es madera. Entonces estamos haciendo recomendaciones y agarrándonos a estudios científicos y a cositas que están muy en pañales y que encima no corresponden al material del que estamos hablando. Así que mucho ojo con esto. No nos flipemos con las propiedades antimicrobianas de la madera, porque aunque puede ser que las tenga, lo cierto es que no es un mensaje que sea real, ¿no? A la hora de trasladarlo al público cotidiano y al público de a pie. Así que podemos concluir un poquito que a día de hoy, más allá de tema estético, de que la comida quede bonita y todo esto, no hay motivos para utilizar madera en casa. Si nos preocupa la seguridad alimentaria hay otros materiales, otros utensilios que podemos utilizar que son mucho más seguros teniendo en cuenta este punto de vista, sobre todo relativo a microorganismos. ¿Cuál es el mejor material entonces? Aquí pensarás que Mario va a darte una solución mágica. Oye, utiliza metal, utiliza silicona. Pues mira, no. No hay un material perfecto. Eso no existe. La perfección no existe, salvo que seas un trozo de queso, ¿no? En este caso, cuando hablamos de utensilios, de materiales, va a depender mucho del uso que le estemos dando. Valga la redundancia, ¿no? Ese utensilio, según ese uso que le demos, pues en ocasiones, si hablamos de una olla, de una sartén o de un cazo, será preferible un material frente a lo mejor a una espátula o a cualquier otro tipo de cuchillo, por ejemplo, de utensilio que utilicemos. Ahí quizá nos interesa más otra cosa. Todas y cada una de las elecciones que hagamos en materiales, en utensilios, van a tener sus pros y sus contras. Ya sea por el peso, por el valor económico, por las dificultades que tiene respecto a la seguridad alimentaria, no hay un material perfecto, como os decía. Ni el acero inoxidable, ni el vidrio, ni la madera, ni la silicona, ningún tipo de plástico, ni por supuesto la madera, son perfectos. Todos tienen sus pros y sus contras. Esto voy a dejarlo muy claro. Pero bueno, vamos a poner algunos ejemplos. La silicona, por ejemplo, que es uno de los materiales de los que más se habla. La silicona es un tipo de plástico. Hay muchos otros, pero serían este tipo de espátulas, estos utensilios que son flexibles, que digamos que cumplen como una sustitución, podríamos decir, habitual de la famosa espátula de madera. Son utensilios que, en un entorno, por ejemplo, de repostería, de cuando preparamos postres, mezclamos salsas, cremas, todo tipo de elementos que tienen que ver con la repostería, son muy interesantes porque generalmente para preparar esas masas y para mezclar no vamos a aplicar calor. Y sí que es cierto que la silicona es resistente hasta cierta temperatura, pero a partir de ciertos grados, hablamos de una temperatura muy elevada, más o menos unos 220, 250 grados centígrados. Si alcanzamos esas cifras súper altas, a partir de ahí vamos a empezar a notar cierto deterioro y cierta degradación del envase, del utensilio, que puede migrar al alimento. Pero, por supuesto, esto es en cifras elevadísimas y hay que valorar el tipo de material concreto. Si utilizamos este envase, por ejemplo, de silicona para hornear, los típicos moldes de silicona que también se utilizan en tartas y en estas cositas, quizá iba a ser un poquito más problemático, pero siempre vamos a tener que leer la etiqueta y ver qué nos dice, porque a lo mejor es silicona o a lo mejor tiene mezcla con otro tipo de material y no es exactamente ese. Así que antes de hacernos una idea preconcebida y de saber, oye, este material que uso es silicona, es metal, vamos a ver primero, aunque la vista puede a veces jugarnos una mala pasada, pero vamos a intentar averiguar 100% qué es ese envase. Si nos preocupa este tema de migración de componentes, hay un tipo de elemento de material que es estrella, que es la clave, que es el acero inoxidable. Es de los mejores dentro de que decíamos que no hay uno perfecto, suele ser el ideal por temas de higiene, de seguridad alimentaria, de poder calentar, de no tener migración de componentes, es un material súper seguro. La faena, el problema que tiene, por ejemplo, es que las espátulas pues sí son de acero inoxidable y que pueden rayar sartenes, rayar otros utensilios, pero claro, esto va a depender también de la calidad de la sartén. Entonces vamos a intentar valorar que el material de uno y otro sean compatibles, por eso las espátulas de silicona y todo esto pues para cocinar suelen ser preferibles por muchas personas porque no te raya la sartén. Pero a cambio, si te expones a una temperatura muy alta podrías estar degradando ese material y seguro que os suena que en ocasiones hemos visto como poner una espátula al cocinar en la sartén y demás si la dejas mucho rato ahí con el calor vas a notar cómo se derrite. Esto no suele pasar con la silicona, es importante mencionarlo, sino con el nylon que es otro tipo de plástico que es más parecido a la silicona pero es el tipo de espátula que es resistente, que está dura, que notas que tiene como ese tacto un poquito más rígido y en ese caso son materiales que aguantan mucho menos el calor por eso tienen esa facilidad mayor para derretirse. Por otro lado, si hablamos de tablas de cortar hay un material que es top que para muchos también tiene ciertos problemas porque se preocupan mucho por el plástico. También os digo hay mucha fobia, mucho temor por el plástico. A mí me gusta llamarlo plasticofobia porque hay gente que dice el plástico me da miedo. A ver, sobre eso lo haremos otro día pero el problema real de los plásticos son aquellos envases de un solo uso que están contaminando el planeta brutalmente y que nos están traiendo muchos problemas. Pero el plástico como tal no es un mal material. De hecho, respecto a seguridad alimentaria es uno de los materiales el plástico más seguros que existen. Lo que debemos saber es utilizarlo de forma adecuada. Esto sucede un poquito con el tema de las tablas para cortar donde gracias a materiales como el polipropileno, este plástico duro resistente, por supuesto, debemos comprar y buscar una tabla que sea de un buen grosor, de un buen material. Si compramos una tabla cualquiera pues sí, se va a rayar fácilmente. Puedes prender pequeños trozos que eso me hace mucha gracia cuando la gente dice no, es que cuando tú cortas en la tabla de polipropileno sueltas microplásticos. A ver, ¿cómo que microplástico? ¿Sabes lo que es un microplástico? Si ese trozo, si tú cortas en la tabla roja porque es de mala calidad de cualquier bazar, eso no es un microplástico, es un macro porque lo está viendo con los ojos. Vamos a saber primero que son los microplásticos y luego vamos a criticar la cosa porque hay gente que no tiene idea de nada. La gente muy bocas. Pero bueno, que me caliento y me desvío. Os decía que una de las mejores soluciones para tablas de cortar son esos materiales como el polipropileno porque aparte nos permite distinguir en casa y también en el ámbito de la hostelería por diferentes colores. Tenemos la tabla roja para la carne, el azul para el pescado, la verde para los vegetales y es una absoluta maravilla porque de esta forma vamos a estar también evitándonos el peligro de la contaminación cruzada sobre la que ya hemos hablado en otras ocasiones y que realmente sí que es peligroso mucho más que cualquier temor hacia microplásticos y cositas así que obviamente no hay que desdeñarnos ese tipo de problemas. Si el material es inseguro por supuesto hay que desecharlo y utilizar un plástico que sea resistente pero ya os digo que este tipo de materiales están aprobados para el uso con alimentos para estar en contacto con ellos y no plantean ningún tipo de problema siempre y cuando los usemos bien. Si usamos un plástico que no es apto para microondas y lo calentamos pues mal va a estar migrando componentes potencialmente tóxicos al alimento pero una tabla de cortar en un entorno cotidiano habitual donde se está la tabla reventada y machacada pues ya sea de madera de plástico o del material que sea sabemos que tenemos que cambiarla lo que pasa es que si queremos que las cosas duren para toda la vida pues por desgracia es imposible. Y os decía que esto de la contaminación cruzada es realmente lo peligroso del asunto ¿no? Si en la tabla de plástico migra un poquito de componente mira no si usas un material seguro de eso no te preocupes lo que tienes que preocuparte es de intoxicarte por una salmonellosis por una campilobacteriosis por un patógeno chungo que realmente puede comprometer tu salud y traerte muchos problemas entonces este tipo de tablas por colores nos van a permitir huir y evitar fácilmente ese tipo de problemas porque si usamos cada tabla para cada uso nos estaremos ahorrando muchos disgustos esta contaminación cruzada es el término que utilizamos en seguridad alimentaria cuando hablamos de poner en contacto alimentos crudos que pueden contener patógenos de forma natural con alimentos cocinados y con otro tipo de productos que por ejemplo ya han sido como os decía cocinados o que bien no van a tener un calentamiento no una cocción posterior por ejemplo cortar en la misma tabla que es el ejemplo típico una pechuga de pollo que puede tener y suele tener patógenos como campilobacter de forma natural que por cierto es el principal agente bacteriano implicado en gastroenteritis en todo el mundo y duplica en casos en la Unión Europea a salmonella más del doble anualmente es una auténtica locura aunque es más desconocido pues si mezclamos si cortamos en la misma tabla pechuga de pollo y un tomate que va a ir para la ensalada todo eso va a estar mezclado al tomate le va a llegar el campilobacter va a tener un mejunje bacteriano de mucho cuidado y ahí es donde vienen realmente los problemas así que por favor llevad cuidadito con estas cosas y por aquí me despido espero que os haya resultado interesante todo esto de la madera contaminación cruzada materiales utensilios es un tema sobre el que hablamos mucho en redes sociales que me preguntáis pero que todavía no teníamos un contenido como tal dedicado aquí en el podcast en YouTube y que me apetecía mucho tratar al menos para despejar esas dudas más habituales que tenemos por supuesto si tenéis más dudas si queréis proponer próximos temas aquí abajo en los comentarios de YouTube de Evox Spotify Apple Podcast os leo siempre atentamente muchas gracias por quedarte hasta el final del contenido deja un like si te ha gustado y nos vemos muy pronto con más de Evox de Evox de Evox de Evox